Acaba de una vez Poco a poco si va a llegar el día que me abandone Prefiero corazón que es esta noche Diciembre me gustó pa' que te vayas Que se cumplió el adiós, mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo Con este mismo amor que me hace tanto mal Y ya después que pasen muchas cosas Que te es arrepentida, que tengas mucho miedo Vas a saber que aquello que dejaste Lo más que tú quisiste, pero ya no hay remedio Diciembre me gustó pa' que te vayas Que sea tu cruel adiós, mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo Con este mismo amor que me hace tanto mal Para el año nuevo yo tendré mi nuevo amor Diciembre a mí me gustó para quedarme solo bien solo Para el año nuevo yo tendré mi nuevo amor Hoy acaba de un solo golpe que ya no te quiero más no más Para el año nuevo yo tendré mi nuevo amor En diciembre solo me quedo y como voy a gozar a gozar Al año nuevo yo tendré mi nuevo amor ¡Gracias!